Hoy, bueno, los pobladores del sector de Valle de Ángeles, del Chimbo, están completamente molestos porque unilateralmente le han aumentado a los pasajes. En 30 segundos, don José, dígame, ¿cuánto cuesta el pasaje desde Valle de Ángeles y el Chimbo hacia el centro? Los rapiditos cuesta 23 lempiras de Valle de Ángeles a Tegucigalpa. Los grandes cuesta 15 lempiras de Valle de Ángeles a Tegucigalpa. ¿Cuánto le han aumentado? No, 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 el problema es que ellos suben las personas del Chimbo, los pequeños suben las personas de aquí del Chimbo a Tegucigalpa, le cobran los mismos 23 lempiras. No son justos. Los grandes, ahorita los venimos en un bus grande, están cobrando 15 lempiras de Valle de Ángeles acá al Chimbo. Están haciendo lo mismo entonces. No es posible que sea eso. No es posible, están matando al pobre pueblo. Vamos a ampliar más adelante, después de las móviles de emergencia, vamos a estar aquí, hasta donde sea posible, para ver qué es lo que sucede, porque la gente está caminando, se está bajando de los buses, porque no están de acuerdo, lógicamente, nadie va a estar de acuerdo con un aumento al transporte. Usted puede observar, licenciado Eduardo Moldenado, que los vehículos particulares están pasando, la toma está justo aquí, kilómetro 6 es acá, ¿verdad? Kilómetro 6, aquí en el sector del Chimbo. Los pobladores molestos porque no aguantan el aumento al transporte de buses rapiditos. En breve estaré nuevamente aquí, de este sector, junto a José José Guerra. Retorno con ustedes, buenos días. Buenos días, Nelson. Vamos a San Pedro Sula.